¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque estoy aquí en mi casa navideña. Estoy aquí con todos ustedes y el día de hoy es ¡Feliz Navidad para todos ustedes! Es 24 de diciembre, un día súper especial, donde todos vamos a estar contentos esperando la llegada de Santa o Papá Noel, porque nos va a traer muchos regalos sorpresas. ¿Quiero saber qué le pidieron ustedes a Santa? Déjenme saber en los comentarios. Y también quiero saber cómo te has portado, Nalito, de mi corazón, porque si te portaste mal, Santa te va a traer carbón. Eso es lo único que te va a traer. Y bueno, el día de hoy te tengo un video súper épico, pero primero me voy a comer una... Es como una donita ahí con polvillo blanco de Navidad. Primero te voy a explicar. El video de hoy está súper interesante. Se trata de algo que ocurre en la vida real. Y tú dirás, Nala, ¿pero qué está pasando? Ay, a mí sí me encanta, a mí sí me encanta este arbolito con esta pelotita aquí de Navidad, que está increíble, se ve tan bella. Se ve tan bella y toda la cosa, esta casa de Navidad. Por aquí estoy con Marti, por allá estoy con Carpicho Fantástico, y por allá está volando Luna 89. Quiero decirte que el video de hoy va a estar súper épico, Nalitos bellos y hermosos. Puse mi casita, puse mi casita de la Navidad, porque quiero que ustedes ingresen y disfruten un montononón ahí en esa casita. El día de hoy, Dios mío, el día de hoy estoy demasiado feliz porque quiero ver qué me va a traer Santa. A ver, yo le pedí, yo le pedí, adivinen qué le pedí yo. Dios mío, miren, le pedí un teléfono, pero de estos, de los 14 Promax, pero yo no sé si me lo va a traer porque quizás está agotado. Otra cosa que le pedí fue, ¡ay, qué miedo! Le pedí una cafetera de esas que hace café espumante, ¿saben? Así como el de las máquinas de los lugares, cuando uno sale en los centros comerciales y la cosa. ¿Qué hace que si late, capuchino, mochachino? Esos cafeteras me encantan, les quiero confesar algo. Voy a buscar algo aquí para que ustedes vean lo que está pasando con Nala. Hay algo que me está sucediendo, pero yo estoy demasiado contenta. ¿Dónde está, Dios mío, dónde está mi taza? Aquí está. ¿Adivinen qué? Me encanta el café. Me encanta el café. Yo no sé, ustedes, sus papás, sus mamás, su abuela, pero a mí me encanta el café, me encanta el capuchino, me encanta el mochachino, me encanta el late. ¡Ay, vamos a hacer una canción con eso! Me encanta el mochachino, me encanta el capuchino, me encanta el late, 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 late. Por allá está el bebé Lucas bailando en la vida real cuando yo canto esta canción. Me encanta el capuchino, me encanta el chocolate. Hola, bebé Lucas, ¿dónde estás? Estás de fantasma porque no te veo por acá. Ok, chicos, entonces el bebé Lucas está aquí a mi ladito, sí, está bien. Entonces, wow, esas mascotas. Ay, miren esto. La mascota que más me encanta es la del pase que está por acá al final. Vean esto. Es donde uno se puede montar y disfrutar un montón. Vean esto, vean esto, miren. ¡Ay, qué linda! Nalita con su mascota. Nalita con su mascota. Sí, sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Nalitos maravillosos, les deseo hoy que tengan una súper feliz Navidad. Espero que Santa les traiga todos los regalos que ustedes quieren. Espero que se hayan portado bien para que Santa no les traiga carbón y toda la onda. Santa o Papá Noel. Y espero que disfruten mucho con sus familias este día tan majestuoso. Vamos a ver si me siguen en Instagram como NalaGamerYT para que vean las fotos de Navidad de la familia PK el día de hoy. Cuando vamos a estar celebrando este día tan maravilloso y tan bonito. Ok, chicos, entonces, entonces, el video de hoy es algo impactante. Se trata de, se trata de, de cinco Santa Claus captados en la vida real. Ok, yo sé que varios de ustedes le van a dar un patatú, pero yo también quiero ver, quiero chismear. Porque ustedes saben que yo siempre digo, Dios mío, quiero ver a Papá Noel, quiero ver a Santa, quiero ver cómo entra por la chimenea. A veces digo, Dios mío, es increíble, cómo nunca lo he podido ver. Yo necesito verlo. Yo necesito esconder. ¿Sabes qué voy a hacer hoy? Lo voy a esconder para ver si lo pillo. Lo pillo y lo descubro para que Papá Noel Santa me diga, hola, Nalita, ¿cómo estás? Ho, ho, ho. ¡Feliz Navidad! Así, ho, ho, ho. ¡Qué maravilloso! Entonces vamos a estar, este, reaccionando a un video de nuestro amigo Bartolito. Era un gallo que vivía muy feliz. De Bartolito, chicos, también suscríbanse a su canal. Y esta video reacción va a comenzar a la cuenta de 3, 2, 1. Y aquí estamos, chicos, los del universo. Cinco Santa Claus captados y vistos en la vida real. Recuerden que este es el canal de mi amigo Bartolito. Suscríbete y pégate un like. Y está muy pendiente porque él siempre, siempre, siempre hace sorteos y en la onda. Y bueno, para que se ganen la cosa, Pepas, que a ustedes les encanta. A ustedes les encanta ganarse los premios. Ah, también recuerda, Nalito, que Nalita está sorteando. Ahorita, esta semana que viene voy a estar regalando este pase de la temporada de Navidad. Solo tienes que ir a mi página de Instagram y hacer unos pasos que ya te los he dejado en los videos anteriores. Que es suscribirte a este canal. Sígueme en Instagram como NalaGamerYT. Dale like a mi última foto de Instagram y comenta en mi última foto de Instagram la palabra pase premium de Navidad. Inmediatamente vas a estar participando por este pase maravilloso. Ok, chicos, yo voy a ver cuáles son los cinco Santa Claus captados en la vida real. Vamos a comenzar. Este video es perfecto con mi amigo Bartolillo. Ok, ok. Estoy completamente seguro. Este es Bartolito. Suscríbanse a su canal. Mira, papá, Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Ok, vamos a comenzar aquí. Yo siempre lo adelanto acá. Número cinco. La siguiente captación ocurrió en el año 2007. Dios mío, la siguiente ocurrió en el año 2007. ¿Qué está pasando? Pues en una torre de control de un aeropuerto estadounidense. Chicos, en el 2007, en una torre de control de... Las torres de control son las que están en los aeropuertos, en los valles, iba a decir yo. En los lugares de los aviones. Y ellos ven, la torre de control está muy pendiente del avión y de toda la onda. Y dar las señalizaciones y toda la cosa y cualquier emergencia está en la torre de control. Entonces, bueno, pa' no date clases aquí de aeronáutica. Quiero decirte que cuando estaba en la torre de control en el 2007, vieron esto como un trineo. Vea. Extraña y desconocida que aparece en el cielo. Llama la atención del controlador. Guay, por allá se fue. No puede ser. Al parecer se trataría. Miren esto, aquí está. Como un trineo. Ah, debe ser que era como de madrugada, de noche. Y bueno, Santa se le chispoteó porque los de la torre de control se lo han pillado, tío. Se lo han pillado. Entonces, bueno. Ok, viene el número 4. 4. Ok, vamos a ver. Oh, my gosh. ¿Esto es un Santa que está en una oficina? ¿Y qué está haciendo? ¿O en una clínica? 4. Santa Claus es un personaje de buen corazón que lleva alegría a todos los niños del mundo. Así es. Santa es un personaje que lleva alegría a todos los niños del mundo y del universo y que les lleva regalos magníficos a todos. Esto es en una clínica. Creo que le está llevando regalos a los niños de las clínicas. Esto está muy lindo. Vean esto. Lo han captado en cámara. Lo han captado en cámara. En la vida real. Vean a Santa. Santa, te han pillado, Santa. Santa, te han pillado. Tenemos que ayudar a Santa para que no lo pillen. Porque, Dios mío, pobre Santa. Él hace todo su sacrificio. Él hace todo así como que su... ¿Cómo se dice? Aparte de sacrificio, ¿cómo se dice? Todo su esfuerzo. Para que no lo vean. Y ustedes lo han pillado. Que son pilines. De verdad que sí. Vean esto. Poniendo los regalos y se ha ido por la puerta. Santa no era por ahí. Santa existe en la vida real. Ahora vi otro, otro, chicos. Estamos viendo otro, Santa. Pero esta vez creo que es el número 3. Que se fue captado en una casa. No lo puedo creer. Yo lastima que yo no tengo cámaras en mi hogar. Yo voy a poner... Es más, voy a salir ahorita corriendo. Es más, chao. Ya lo voy a grabar. Porque necesito comprar una cámara. Porque la voy a poner hoy para pillar a Santa. Quiero grabarlo. Quiero tener una imagen de Santa. Dios mío, yo nunca lo he visto. Necesito verlo. Vean esto. Y mostró este corto como prueba. Pues en plena noche... ¡Oh, my gosh! Poniendo los regalos. Ay, chicos, qué emoción. De verdad que yo me siento demasiado contenta. Demasiado emocionada. Miren el guaguau. El guaguau lo vio. Oh, my gosh. Quiero ser un guaguau. Los perritos ven a Santa y nosotros no. Ay, no, qué crueldad. Yo quiero ver a Santa. Papá Noel. Vuelve a mí. Miren el guaguau jugando. Dios mío, el guaguau le estaré diciendo. Santa, ¿qué pasó con mi regalo? Guau, guau, guau. Épico, Santa. Épico, te felicito, Santa. Eres lo máximo. ¿Verdad que sí? Número dos, chicos. Ah, apareció un hombre disfrazado de Santa y ellos no le creían. Bueno, aunque parece un poco falso. Les digo. No le creo mucho. ¿Y qué pasó? No lo han dejado entrar. Les da miedo. Piensen en que Santa los va a robar. Bueno, yo no. Pobrecito. Bueno, yo creo que no es. Este de aquí no es Santa. Yo creo que es un hombre que se disfrazó. Pero los tres anteriores, Virgen Santa, el del cielo, el de la clínica y el de la casa, eso me han dejado el pactation. Este no. Eres un impostor. Tú no eres Santa. Tú lo que quieres es meterte y acomete la comida de la gente. No, 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 no. Vamos a continuar. ¿Será que lo dejaron entrar? Se imaginan, se imaginan que ese sea Santa y yo estoy hablando aquí pistoladas que no. Dios mío, Santa, no me escuches que me vas a traer carbón el día de hoy. ¡El número uno! Los pequeños de la casa son los que más disfrutan y se emocionan con las celebraciones navideñas. ¿Se vieron cómo se movió ese muñeco solo? Ahora tenemos a un niño. ¡Ay, miren esto! ¿Qué ama y cree en la magia de la Navidad? Chicos, chicos, recuerden que hoy tenemos que dejarle galletas y café a Santa el día de hoy. Aquí se mete el mundo de Santa Italia porque el mundo de Santa Italia está muy contento porque el día de hoy le va a traer muchos regalos a Santa. Entonces, bueno. ¡Café las almueras! Así es. Después les mostramos todos los regalos que le pidió el mundo de Santa y TV y Pequeño Lucas a Santa o a Papá Noel. Vean esto, chicos. Esto está épico. Aquí están mis niños metidísimos en mi video. Míralo tú mismo. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu pedazo. Santa está peleando con el duendecillo porque el duendecillo se mueve y no para de moverse. Te dé like y si eres nuevo por aquí, suscríbete. Ok, chicos, recuerden suscribirse a mi canal, al canal de Bartolito. Péguenle un like a este video de los Santa captados en la vida real. La verdad que está súper épico. A mí me encantó un montón en estos videos. Dios mío, ya yo no espero la hora. No veo la hora de que llegue Santa. Pa' que me traiga, pa' que me traiga mi cafetera. Pa' que me traiga mi cafetera. ¿Y cómo es que era la canción del café? Capuchino, mocachino, café latte. Capuchino, mocachino, café latte. Café, café. Café, café. Ay, ¿a ustedes les gusta el café? ¿Quién de ustedes toman café? A mí me gusta con leche, a mí me gusta con chocolate, a mí me gusta el latte, a mí me gusta clarito, a mí me gusta oscurito. Ay, Dios mío, Santa, llega ya con mi cafetera. Y con mi iPhone 14 Pro Max. Ya lo necesito. Nalitos maravillosos. Si ustedes quieren que le hagamos un videazo de todos los, abriendo los regalos de Navidad que nos trajo Santa, déjenme saber en los comentarios y recuerden portarse bien para que Santa llegue y les diga ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Y para que les traiga regalos y no carbón, recuerden pasarla mucho tiempo en familia, abrazar a su mamá, su papá, su hermanita, su perrito, a su abuelita, a todos los que están en casa, disfrutar de esta cena navideña el día de hoy y disfrutar de todas las cosas bonitas de este día de Navidad. Les deseo una linda Navidad y felices fiestas, los amamos un montón, ¿no? La familia Pekka está aquí, aquí están mis dos niños, el Simba anda haciendo diligencias de Navidad y bueno, espero que le podamos grabar. Dios mío, no había visto ese control que está arriba en la torre. Ahí está, épico, no lo había visto. Los amamos mucho, Nalitos hermosos, esperemos que tengan felices fiestas. ¡Chau, chau!